Mira si me cuidan bien, que además se lee en el libro que ahora yo si tuviera que leer, mira que la letra es gorda, pues ahora no, yo creo que no vería ni líneas ni entre líneas. Aquí están mis cuidadores favoritos, Jordi, que ahora os diré por qué me pega cañero, y Carla. ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Muy bien. ¿Sí? Mira a Jordi, va Jordi, ahora os explicaré por qué me pegas cañero, porque siempre cuando vengo me dicen, Valentín, me vienes demasiado apurado, porque hay mucha gente que dice, ay, yo, para que me cuiden, y el físico y todas estas cosas, solo voy cuando ya he petado, y yo no voy cuando ya he petado, pero siempre que me coge ya casi cuando qué. Porque es importante ir para que te cuiden antes de haberte roto. Hombre, nosotros lo que intentamos es cuidar las cuatro cadenas musculares, y ya tenía miedo de que, hoy como has venido, a ver cuándo tenías la prueba, ¿no? Soltén me has dicho que es el 21 de septiembre, y tendremos más tiempo para prepararlo, ¿no? Porque la última vez, el camino de San Juan, pues me viniste, que saliste de aquí con la bici, me acuerdo, ¿no? Y claro, necesitamos unas 72 horas después de hacer un tratamiento intensivo, como es en tu caso, que es de tres horas, ¿no? Porque el cuerpo necesitará este tiempo a nivel biológico para recuperarse. Yo hoy he tenido que poner, como, me he quedado tan groggy, he tenido que poner algunas imágenes del último tratamiento, porque venía con la cámara y digo, y le he grabado, y he grabado las dos primeras, y de repente ya me he quedado, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué hemos hecho hoy un poco? Hoy lo que hemos hecho para que la gente lo entienda es cómo preparar tu cuerpo para pasar la ITV. Venías muy apurado y hemos tenido que trabajar lo que decimos, las cuatro cadenas, la que es la cadena posterior, la cadena anterior, la cadena interna y la cadena lateral. Más el tratamiento a nivel cráneo y sacral, porque en tu caso me lo permites, hay un pequeño problema de bruxismo que tiene mucha gente. Y después también hemos tratado la facia plantar. ¿Por qué esto? Porque vas a tener una prueba que vas a quedar anclado en la bici, y tu cuerpo tiene que estar a nivel biomecánico, y a nivel de biofeedback, todas las cadenas musculares lo más coordinadas posibles, para que no entres en una fatiga crónica. Y lo que hemos hecho es ponerte lo más equilibrado posible para que tu rendimiento sea mejor. Yo hoy venía con tres cosas, uno de lo que decías tú aquí, que aprieto las muelas para que la gente se haga una idea que tengo aquí. El poco juicio que me queda, pues lo tengo aquí en las muelas. Luego venía con las cervicales aquí un poco jodidas, yo creo que de la cabra de irme acoplando. Correcto. Y luego venía, ¿con qué más? Tenías la articulación sacroiliaca. Sí, no, bueno, espera, que otro que me selló aquí en el hombro, que no me llegó, que me decía, si fueras mujer tendrías que abrocharte los sujetadores, y pues si fuera mujer tendría que irse. No podrías, tendrías que hacerlo por la parte anterior. Espera, que voy con Carla. Carla, ya que estoy hecho un cuadro, ahora me voy a poner cara de qué dice este. Porque ahora he hecho una parte con él, pero ahora tengo que venir otro día a que me acabo este día. Hacer la biorresonancia cuántica. Venga, aquí es donde yo me pierdo. ¿Qué haremos? Un poco. Tú me miras, yo cuento y tú me dices a ver qué hacer tal. Correcto. Tú me miras cómo estoy de energía, de fuerza y de ánimo. No, el de ánimo no era exactamente, era otro. Miramos el voltaje, el amperaje y la resistencia. Miramos la parte física, la parte emocional, lo que es la energía, resistencia, el chi, como quieras llamarlo. Pues es lo que he dicho yo, lo que pasa es que yo lo he dicho un poco diferente. Exacto, valoramos cómo se matizan la parte emocional y el cuerpo físico. Y entonces, una vez hecho esto y una vez hemos trabajado toda la parte con Jordi y tal, pues con Carla luego sacamos unas flores de vaca aquí. Sacamos las flores, el agüita milagroso. Exacto. La próxima de Astérix. De Astérix, que como van a ser 55 horas en la Madrid-Lisboa non-stop y en Forth, pues hay unos traguillos de vez en cuando. Lo vas a necesitar. Venga, pues van a ser esto, yo creo que, los dos, uno a cada lado, vais a tener que dejarme bastante a punto porque van a ser 55 horas y ahora sobre todo dos meses de trabajar muy fuerte y de entrenar muy fuerte, dos, tres, cuatro horas al día. Así que o me dejáis a punto o vendré yo a dejaros a punto luego a vosotros. Sí, os dejaremos a punto. De acuerdo, y hoy, mira, los vídeos de aquí normalmente acaban. Pero hoy, como he roncado tanto dentro, hoy no me duermo ya que ya no puede ser. Muchas gracias y nos vamos viendo por aquí.